Sí, del rol de la mujer en los territorios y lo que tiene que ver en todo el tipo de trabajo cotidiano y diario del territorio que se basa mucho en los conocimientos y esos conocimientos se pasan en prácticas, nosotros no hacemos como mucha escritura sino más en prácticas ejemplo, a mí me encanta mucho lo que es la espiritualidad y la convivisión por medio de mi abuela porque con ella caminaba mucho lo que es la parcelita y ella haciendo sus cosas, yo aprendí haciendo muchas cosas así eso va, luego yo voy enseñándole a mis hijos y mis hijas a sus hijos entonces es una forma de pasar nuestro conocimiento y es importante porque es donde aprendemos todo lo que tiene que ver con la madre tierra, lo que tenemos que ver con ella que la madre tierra no es un elemento más sino que somos elementos que hacemos conjunto para poder hacer ese conjunto que nos ayudemos unos a otros en esta vida, ¿verdad? entonces por eso como ser humano no pretendamos que somos más importantes que las cosas que existen en la tierra sino que somos parte de ella y somos un conjunto que hacemos esa fuerza para poder y a veces vemos estos cambios climáticos porque el ser humano se ha creído más entonces como yo puedo hacer todo, vemos las consecuencias en estos cambios climáticos que se está haciendo entonces eso es lo que a veces las instituciones deben venir a las comunidades sentarse con nosotras y ver que realmente nosotros queremos hacer en nuestros proyectos de vida porque es así como institución y creo que se ha avanzado pero todavía falta muchísimo más sensibilidad, conocer más de los derechos de los pueblos indígenas ver qué es lo que está pasando y cómo sí como pueblos indígenas podemos avanzar y podemos aportar en nuestra sociedad 있다고 com siempre y cómo es lo que está pasando y cómo es lo que está pasando y cómo es lo que se está haciendo